El mes ha arrancado con el inicio de la formación para obtener el Diploma de Especialización en Enfermería Nefrológica. El programa consta de 200 horas teóricas y 100 más prácticas y se extenderá hasta junio de 2016. Un curso organizado por la Universitat Jaume I de Castellón. En septiembre también, pero el día 15, finaliza el plazo de presentación de los trabajos que concurran a los decimoterceros premios de COVA de Investigación en Enfermería. El objetivo es incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica en enfermería. Y el 30 de septiembre es la fecha límite para presentar los trabajos para el sexto premio de investigación en Enfermería Novecután. Octubre es un mes de congresos. El primero será el Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, bajo el lema Uniendo Fuerzas por un Fin Común. Enfermeras de esta especialidad se darán cita en San Joan de Alicante. El día 3 será entre los días 1 y 3 de octubre. Precisamente el día 3 es cuando da inicio el viaje de 9 días a Vietnam. Un circuito por este país del sudeste asiático con la agencia Nuestro Pequeño Mundo Viajes. 40 ediciones. Es lo que cumple el Congreso Nacional de la Sociedad de Enfermería Nefrológica, SEDEN, que entre los días 6 al 8 de octubre celebra su encuentro anual. El Palacio de Congresos de Valencia será la sede. Y en Valencia también, pero en el Hotel Las Artes, tendrá lugar el XX Congreso Nacional de Enfermería Hematológica. Será entre el 22 y el 24 de octubre. En las mismas fechas, pero en Alicante, se celebrarán las primeras Jornadas Nacionales de Enfermería, con el título La Aportación Enfermera a la Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Un evento que reunirá a tres conferenciantes y nueve expertos líderes en sus respectivos campos, los cuales aportarán tanto su visión como resultados para cuantificar la repercusión económica de los cuidados. El Salón de Actos del Hospital General Universitario de Alicante acoge el 23 de octubre las séptimas Jornadas de la Sociedad Valenciana de Hospitalización a Domicilio. Y el 30 de octubre es la fecha límite para presentar los trabajos que opten al IX Premio de Enfermería y Podología 2015.